Oye Jorge, siguiendo con todo esto de la operación del narcotráfico, o sea con la forma en que desarrollan su actividad criminal, con estos aspectos como logísticos que estábamos comentando, logísticos, transporte, etc. También recurren a la utilización y abuso del sistema legal. Quiero que tratemos un poco este tema, porque tú en tu parte introductoria del libro, cuando describes la adaptación del narco a esta evolución, dicen lo siguiente. Hicieron su debut el contador que lava el dinero y el abogado que ayuda a sus narco clientes a evadir la acción de la justicia. Lo decías tú recién, se mueve mucho dinero en esto. En operativos y allanamientos en el norte, en Cerro Chuño, de la mano del fiscal Carrera, encontraban libros de contabilidad cuando hacían allanamientos. Muchos libros de contabilidad que llevaban las organizaciones criminales, los gallegos en específico. Cuéntanos un poco que esto del debut del contador y del abogado del narco cliente. Ha evolucionado mucho su rol, ya es más parte de una pieza de la organización, más que alguien que lo ayuda a evadir la justicia cuando tiene algún problema. ¿Cómo es el asunto con estos actores? Aquí partamos primero por el tema de los derechos procesales. Cortito y vamos a entrar a esta otra fórmula. Toda persona tiene derecho a la defensa. Y por tanto tú puedes elegir el abogado privado o la defensoría penal. Claro. En cualquier caso, ahí hay un derecho procesal que tiene que ser defendido a brazo partido. No solo porque hay gente que dice, no, pues ellos no tienen que tener defensa. No, no, no. O sea, aquí hay un derecho constitucional que nos, entre comillas, nos beneficia a todos. Y ahí, bueno, eso es una parte, que es defenderlo en el juicio. Sin embargo, hay profesiones, ya de un tiempo esta parte, digo, no, esto no parte de los últimos dos años, pero están los contadores, que están en las organizaciones criminales. O sea, esto, a ver, viene la mafia italiana, digo, no, no, una cosa nueva, pero estamos hablando en Chile, ¿no? El montar empresas. Pequeñas, más grandes. Yo te diría que las organizaciones chilenas todavía son un poco burdas, ¿no? El taller mecánico, la panadería, entonces la panadería no entra con pan nadie. Hay pocos autos en el taller mecánico, y en la contabilidad, y en la luzga que envías a tus cuentas corrientes. Es demasiado y no tiene justificación, ¿me entendí? Pero el hecho es que ocurre. Hay una modernización en los métodos. En inteligencia financiera, y esto es parte de una entrevista que yo le hice a un exdirector de la UAF. ¿Tamburrini? ¿Tamburrino? Sí, sí, sí. ¿Tamburrino, eso? Que él habla de los invisibles. Es muy interesante la figura. Porque son las profesiones liberales, en el fondo, ¿no? Tú tienes un contador, o contador auditor, un ingeniero comercial, para posicionar esta empresa y armar un algo, ¿no? Una tapadera y una imagen, si es que esta organización ya está un poco más tecnificada. Y el abogado, independiente, ¿cierto? Del trabajo comercial puede haber otro. Claro. ¿Cierto? Y ese otro es el que ayuda a armar la empresa. Oye, no te pongas creativo, paga impuestos. Oye, si vas a tener gente para poder tener esta historia, algo tenemos que hacer. Entonces, veamos a quién contratamos, o de pronto hay gente que puede que no tenga idea, puede ser. O personas que son, entre comillas, ajenas a la organización. Que sabiendo, pero, ¿cómo lo detecta la autoridad? ¿Me entiendes? Entonces, ahí hay un nivel de perfeccionamiento que es distinto. Hasta hoy día, yo te diría que, de lo que se ve, no hay una narcoactividad como las grandes organizaciones criminales. Que, no sé, los rusos, los chinos, que están en otros lados. ¿Me entendí? No se ve. Los chilenos todavía son un poquito más burdos. Pero hay algunos extranjeros que ya están empezando a hacer. Salvo un capítulo que seguro después lo querés tocar. El capítulo de Isabel Pérez. El de una ladadora profesional. Viene ahora, sí. Que es como mi personaje adorado en el libro. Yo no encontré el capítulo más, yo creo que el más interesante de todo y quiero hablar de eso ahora. Mira, te quiero citar para entrar, para introducir ese capítulo. Tú dices que entre los especialistas en crimen organizado y los oficiales de cumplimiento de las empresas obligadas a realizar reportes de operaciones sospechosas a la UAF, a la Unidad de Análisis Financiero, coinciden en que lavar dinero es un arte. Dos preguntas acá. ¿Puede explicarnos cómo es que se lleva adelante las operaciones de lavado por estas organizaciones en Chile? ¿Y para qué lo hacen? Yo sé que puede ser algo que suena como de perorullo, pero a veces es bueno entenderlo. Y lo otro es, ¿por qué es un arte? Mira, lo que ocurre es que... A ver. La expresión Lado de Enero es una expresión que viene de Chicago de los años 30, ¿no? Porque había... ¿Cómo se llamaría esta? ¡Lavandería! Y era una forma de ingresar o darle apariencia de ilegalidad a la plata. ¿No? Entonces, lavandería, lavandería. Pero por otro lado... O sea, la fachada en este caso era efectivamente una lavandería. Pero cuando venían dinero, cuando se vendía alcohol ilegal, alcohol, por ejemplo, en otros lugares, fuera de Chicago, bueno, venía el dinero y el dinero venía pegado. Uno sobre otro, y el dólar siempre ha sido una moneda de buen calaje en términos de papel. Entonces, lo que hacían era lavabar los dólares para sacarle la gola. Entonces, de ahí viene primero esa explicación. Pero, fundamentalmente, toda organización criminal busca como fin último, aparte del control territorial, hacer el negocio, deshacérselo de indeseable y otros, lavar la plata. O sea, introducir su dinero ilegal en la economía ilícita, en el fondo. Porque el dinero es de origen puro, ilícito, y entonces, ¿cómo lo ocupo? Como toda organización, que sea criminal o de carácter conspirativo, su naturaleza es crecer. Porque quedarse en el mismo lugar no vale. Todas las empresas u organizaciones de cualquier tipo buscan crecer y apropiarse del mercado y deshacerse de los indeseables. Pero para eso, si tú estás ganando plata, si estás comprando mejores armas, si tu negocio, ya sea de tráfico, secuestro, estás comprando propiedades, caballos, autos, yates, no sé, lo que se te ocurra, ¿cómo hago para comprármelo? ¿Por qué no puedo llegar con los 300 palos a decirle, negrito querido, me gusta ese barco mío? A ver, no, 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 si para qué vamos a hacer contratos, es tuyo, pero lo ocupo yo. Cuando yo lo quiera vender, tú lo vas a vender, pero esto es lo que te voy a pagar yo, tú tenés que venderlo más caro, o no te pongas creativo más barato. En cualquier caso, una vez vendido, y yo puedo crear una empresa, me lo vendes a mí, o yo te lo compro, o hay una empresa que alguien tiene, o sea, mira, fórmula para el intento de lavado hay muchas, pero hoy día, lo que tenemos nosotros es, por ejemplo, con el Tren de Aragua, hubo otras organizaciones más pequeñas que también se pelean con el Tren de Aragua en el centro de Santiago, los mismos narcotraficantes chilenos también, en menor medida, los colombianos, que paulatinamente se están asociando con el Tren de Aragua, con chinos también, pero pensemos, Tren de Aragua, tráfico de personas con fines de explotación sexual, tienen sus prostíbulos, y generan plata, pero ellos no tienen una fachada, así como, no sé, espectáculos tantos, entonces, es plata, plata negra, entonces, ¿cómo la meten? Entonces, ocupan de una manera que es bastante burda, que es, testaferro, que hoy día son parte de la organización, antes, no eran testaferro, no, hoy día son parte de la organización criminal, y por tanto, las penas son distintas, 60 lucas, 3 veces 60 lucas en el día, 5 veces, nada más, no tienes uno, tienes 30, 100 lucas diarias, 60 lucas diarias, que son los servicios, entonces, ¿qué le ocurre al banco? ¿Por qué yo tengo que sospechar si alguien está depositando 100 lucas por día? Porque es una gatela, un monto que llame la atención. Ahí se te produce el tema de, ¿cómo una organización legal, financiera, como los bancos, las empresas de cambio, todo lo que maneje plata, establece que eso es, una operación de la, podría eventualmente ser una operación de la venera, porque si alguien llega, nunca ha tenido plata, y te quiere depositar 100 millones en la cuenta, es un poco, algo, por bien de un terreno, o sea, a ver, te lo puedo contar, por una cosa súper personal, pero, cuando falleció mi madre, nos quedaron algo así como, ser un poco más de 25 millones, y yo, en mi vida, había depositado 25 millones, entonces, deposito 25 millones, con un vale vista, ¿no? ¿Saltaron el arma? O sea, llegó el jefe de la agencia, ¿no? Y me hicieron firmar, que la plata era, bla, 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 ¿no? Y está bien, yo tenía todos los comprobantes, en mi caso no había tema, pero a veces los bancos, para no meterse en idioteces, me cierran la cuenta, ¿no? No me depositan, no saben para qué me voy a poner creativo. Yo creo que eso, ha ido cambiando, creo que las organizaciones financieras, ya están mucho más, más coordinadas con la autoridad, porque el tema del prestigio, es muy miserable, o sea, te puede pegar muy feo, pero los sujetos obligados a informar, a hacer reportes de operaciones sospechosas, o reportes de operaciones en efectivo, por ejemplo, son muchos, muchos. Los vendedores de caballos, los notarios, bueno, las instituciones financieras, en cualquier caso, las automotoras, porque antes llegaba el tipo, ¿cuánto vale el auto? Gambita 20, ahí tenés. Y el tipo recibía, la patina tiene el auto. O sea, no había ninguna obligación, yo no tengo obligación de informarle a nadie, alguien viene con la plata, a mí que me importa. O sea, porque todo obvio digo que alguien te la está comprando con plata ilícita, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mundo, la otra parte del narco, que esta ya no tiene bala, estas son números, son contadores, son abogados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay que darle apariencia de legalidad a la plata, y eso te puede servir para muchas cosas, para seguir contratando, para comprarte un auto de manera legal, conseguir crédito, y tener una mejor fachada, y si estos criminales se ponen más creativos, van a poner un negocio, y el negocio puede ir creciendo. Y se ocupan fachadas varias, barbería, peluquería, almacenes, a veces. Oye, Jorge, a propósito de todo esto, la lavadora profesional, que parece que es el capítulo favorito, de ambos, que involucra a un jefe de la brigada antinarcóticos, de la PDI, y la desarticulación de una organización, se le incautaron 4 mil millones de pesos, en drogas y bienes, decías tú. Cuéntanos un poco de esto, cómo fue, cómo llevó adelante el sistema, ¿quién era esta mujer que llevaba a cabo su trabajo de lavadora profesional? Mira, este rótulo de lavadora profesional, a mí me lo dijo la policía. Así lo tenían a ella. No hay invención mía, no es un título al azar. Ella evadió la acción de la justicia durante 15 años. Trabajando como lavadora. Claro. A través, primero de su marido, pero lavadora igual. Y después, dedicada sola a ella. Ella es una chiquilla de clase media, que estudió en un colegio de clase media, es de carácter comercial, trabajó un tiempo como captadora en un banco, después como agente de cuenta, y se retiró. ¿No? Una mujer muy hábil. ¿Se retiró? ¿Se jubiló joven? No, se fue. No, 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 si es joven, 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 muy joven. Se jubiló mucho antes de los 40. O sea, se jubiló, renunció, se fue. Pero ella es un personaje muy interesante. Y yo me honré el segundo apellido. Y no por nada en especial, no por bondad, ni mucho menos, sino porque me parecía que su nombre era súper neutro, ¿no? Isabel Pérez. Nada. Nada. Pueden haber 100.000 iguales. Y en términos narrativos me parecía mucho más interesante. Eso hay una historia. Pero ella montó una empresa. Y que operó no por corto tiempo. Entonces, ¿qué hacía? A los criminales les cobraba 7, 10 millones, dependiendo del tema. Y les armaba un contrato. Y pagaba la ISAPRE, pagaba todo. ¿Me entiendes? Entonces les decía a estas personas, Neidon, sin creatividad, tú vas a tener tus lucas, y después si tenías otras lucas, bueno, vamos viendo, ¿no? Y tenía un contador, hacía unas veces de consultora, yo ya se había comprado dos departamentos, ¿no? Tenía una autopiola, o sea, diría una SUV. Pero no llamaba la atención. No llamaba la atención, no andaba llena de oro, ¿no? No, 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 no. Yo diría que en materia de lavado, era una mujer muy inteligente, muy hábil, porque conocía el sistema bancario, el financiero. Entonces, a todo criminal que ingresaba a trabajar con ella, o a usar su servicio, oye, tengo acá a alguien, consígueme, necesito una, ¿cómo se llama? Una cuenta corriente, mira, acá he tenido un contrato, oye, necesito la visa premium, no sé, ocho, diez, veinte millones la visa premium, te estoy mintiendo, ¿no? Pero, a ella le era muy sencillo entrar en este sistema, porque tenía los contactos, y a veces, el ejecutivo cuenta entre vender y no vender. Claro. Y miraba, ¿cierto? Hacía la de, la de, el due diligence, la debida diligencia de conocer a su cliente, muchas veces decía, bueno, este cabrón está acá, tiene una profesión tanto, hace esto, y veía, oh, derechamente hizo vista gorda. El hecho es que las personas obtenían estos, estos productos bancarios, imagínate, pero así, ella no movía, no eran cifras multimillonarias en dólares, ni mucho menos, pero la detienen en esta operación Castillo de Naipa. ¿Y por quién la detienen? ¿Por qué se cae la operación? Porque después de la operación de ellos, ¿no? De estos crímenes. Porque uno, de los asesorados, hace, lo que no, lo que no tenía que hacer. ¿Quién empezó a ostentar? Se compró, una parcela gigante, de, no sé, te voy a mentir, 900 metros, flor de piscina, su hija aparecía con pistola, llena de oro, en Nueva York, en España, haciendo ostentación. Entonces, las revisiones telemáticas, que hace la PDI, pum, ah, mira, este cabrón había estado acá, droga, pum, lo hemos estado investigando, en la zona del Castillo, en la zona sur de Santiago, y así llegaron. Pero, ¿cuál era el tema? Aún más hábil. Isabel Pérez era muy, muy hábil. Bueno, ella tenía, como te decía yo, estos departamentos, esta sub, si mal no recuerdo, otro autito, nada de la otra tierra. su marido había sido condenado, en una investigación, con los cavieres. ¿Y por lavado? Por lavado. Ya. Sí, efectivamente por lavado. Cinco años. Y le tiraron en cana. Y entonces, en el contexto, en donde este tipo estaba preso, se separaron, se divorciaron. Obviamente, para no tener problemas de plata, digo, no requiere mucha explicación. Pero ella era dueña, de una casa con doce habitaciones, en un sector, no malo de Colina, con piscinitas, tenía sus luquitas, tenía a sus hijos estudiando, en la universidad, los nietos practicaban equitación, futura, unas cosas por aquí y por allá. Bueno, el hecho es que cae en cana, cae preso. Entonces, para obtener la libertad, cualquier persona que esté privada de ella, máxime en un delito de estas características, porque, en la investigación contra el crimen organizado, o el narco, fundamentalmente, el lavado. El trabajo de la Fiscalía y la Policía es de tal envergadura, que cuando te pillan, el peso de la prueba, o quien tiene que comprobar que es inocente, es el imputado. No al revés, como en cualquier otro delito. Y lo que ocurre ahí, es que estás, en buen chileno, frito. No tienes cómo sacarte encima, porque ya te grabaron, te siguieron, te incautaron la droga, o te pillaron las lucas en la cuenta, las armas. Entonces, no tenés mucho que hacer. Después podrás colaborar, lo que tú quieras. Pero en el caso de ella era lavado. Bueno, el asunto, pero no con cualquier persona. Entonces, en un momento, ella, para obtener la libertad, y esto es una, no diríamos una tradición, sino que es una formalidad que se utiliza con los tribunales de garantía para obtener la libertad. Manda a hacer un peritaje social y psicológico. Esto siempre se hace. No es novedad. ¿Para qué? Para convencer al tribunal de que ella no es un peligro para la sociedad, quiere decir, oiga, si usted me deja con arresto domiciliario total o con arraigo, yo no me voy a arrancar. Efectivamente, ya tenía un marido, el mismo marido que ya había obtenido la libertad que había estado lavando para los cabieres, sus hijos, sus nietos. ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? Ella le había lavado plata a colombianos también, que ya estaban absolutamente detenidas y a ella nunca la pidieron. Entonces, ¿cómo colabora ella? Ya el tipo tiene, no sé, 15, 17 años de cárcel que le pongan al lado y van a hacer, no sé, 500 días más. Entonces, en la investigación, imagínate, que tenía contra esta organización nada colombiana, un tipo, dos, tres, que había detrás, por lo menos en esa carpeta de investigación no está, pero él declara que Isabel Pérez le lava la plata. ¿Por qué nadie la miró? Buenos días, no lo sé. El hecho es que ella confiesa que efectivamente le lavó la plata. raramente, una cosa que uno no podría entender, después podemos hablar de esta historia como está cambiando los criterios del Ministerio Público, se lo tomó como beneficio esta colaboración. Más una conducta irreprochada de la anterior y tiraron cuatro y se fue a la casa. Está libre, le van a tirar, o sea, ella aceptó, le tiraron cuatro años, ya está fuera de polvo y paja. Condenada, sí, pero fuera de polvo y paja, en su casa, de dos habitaciones, se los devolvieron, les devolvieron los autos, no la plata, ya estaba entre comillas sin nada, pero tenía otras propiedades. Pero ella, en una de las tantas interceptaciones, tenía una amiga, una amiga de verdad, que conocía cuál era su pega y ella decía, bueno, en esta pega hay que ser de una pura línea, porque si no, terminas bajo tierra. Es decir, imagínate el tiempo, a lo que se dedicaba, le costó a la autoridad pillarla y por eso que los detectives dicen, no, no, ella es una lavadora profesional, o sea, es decir, le ponen una piocha, entonces, por eso es interesante el capítulo de ella, porque es una persona común y corriente, que de manera bastante más inteligente como otras organizaciones, intentó, entendió de que esta historia hay que hacerla bien, sin balazos, ¿no? Estar, ojalá, lo más lejos del crimen y decirle a los criminales, por favor, no te pongas a creer, vamos viendo cómo se tenís más allá, vemos, pero no es que no pasa mucho con los otros. Sí.